Bienvenidos a Un Momento con Dios. El día de hoy continuaremos con el libro de Levítico, capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Jehová, vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, Yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, Yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija Para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual Además, no tendrás tanto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a un voló No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová No te echarás con varón como con mujer, es abominación Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para agotarse con él, es perversión En ninguna de estas cosas os amancillaréis Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones Que yo echo del delante de vosotros Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella Y la tierra vomitó sus moradores Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas Y no hagáis ninguna de estas abominaciones Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros Y la tierra fue contaminada No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado Como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones Las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo Guardad pues mi ordenanza No haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros Y no os contaminéis en ellas Yo Jehová vuestro Dios Gracias Laurita Aquí en esta lectura damos nosotros como Toda la orden, las órdenes que hay aquí que da Dios Él le pone su firma Porque entonces dice Yo Jehová Yo Jehová vuestro Dios Para que el pueblo supiera que esto venía de parte de Dios Y que tenía que ser obedecido Y estas leyes se mantienen vigentes hasta nuestra fecha Hasta nuestros días Eran leyes específicas para el pueblo de Israel Sin embargo Las leyes civiles de las naciones en su mayoría Están basadas también en la palabra de Dios Y por eso vemos nosotros que existen también Dentro de las leyes civiles este tipo de leyes Que no puede No autoriza la ley civil el matrimonio entre parientes cercanos Y eso es lo que estamos viendo aquí Tenía que haber un orden También Habla en contra De la relación Entre dos varones Y entre hombre y animal Y es impactante Porque luego dice Que eso precisamente Eran las situaciones que hacían las Las naciones Que Dios había echado de delante de ellos Que esas eran las abominaciones Muchas de las abominaciones Que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento Contra Dios Además De la idolatría Son de carácter sexual La perversión La perversión del ser humano Y eso vemos nosotros Que es algo que se mantiene hasta la fecha Por eso podemos decir Son leyes que permanecen hasta la fecha Ni la ley civil lo permite Ni la ley de Dios Nosotros tenemos que estar pegados A la ley A la ley civil del país en el que vivimos Y también a la ley de Dios La ley de Dios por supuesto es superior Y la ley civil pues nos rige como nación En el lugar donde vivamos En el que nacimos Así que ahí tenemos que obedecer las leyes Y si no vivimos en el que nacimos Pues es donde vivamos ¿Verdad? Tenemos que cumplir las leyes civiles Y por supuesto También las leyes divinas Aquí en este caso No se trata de comida y de bebida Ni de días Y tampoco del sacrificio perfecto Como fue hecho por Jesucristo Por eso es que eso mantiene su vigencia Se mantiene hasta la fecha Y nosotros tenemos que entender Que siempre El pecado que aquí denomina Como carnal O el pecado sexual Es abominación contra Dios Y tenemos que guardarnos En la santidad ante Dios En todo Así que eso Es algo que tiene que nacer de nosotros Tenemos que comprometernos con Dios En la santidad de nuestro cuerpo De nuestra mente De nuestra vida Porque anhelamos ser santos Porque Él es santo Porque anhelamos agradarlo Porque anhelamos Sacarle una sonrisa Y no sacarle una lágrima Por eso precisamente es que Necesitamos su apoyo Necesitamos que Él esté con nosotros Y en el momento que nosotros nos sentimos débiles Pedirle a Él que nos ayude Y Él nos va a ayudar Él nos va a ayudar A resistir la tentación A honrarlo Y tenemos que proponernos nosotros Ante todo Honrar a Dios Por sobre todas las cosas Y por eso es que estamos estudiando Su palabra Para aprender más de Él Y para entender Que todo esto Está en la palabra No podemos decir Ah, lo que pasa es que ahora Se vive una vida diferente Hay libertad No Lo que la Biblia dice No, es no Y eso no es cuestión de épocas No es cuestión de años Ni de eras Es lo que Él dice No, es no Y Dios no cambia Él es inmutable Así que nosotros Tenemos que entenderlo Tenemos que cumplirlo Tenemos que agradarlo Y eso va a ser lo más maravilloso Vamos a ir a platicar con el Señor Vamos a ir a orar A darle gracias A platicar con Él Adorémoslo Primero pidámosle perdón Por nuestra vida Entreguémonos a Él Alabémoslo 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 Reconozcámoslo como nuestro Dios Ya teniendo ahí Su presencia maravillosa Podemos platicar con Él Podemos platicar lo que Que bien nos parezca Platicar lo que hay En nuestro corazón Y Él va a responder Y va a ser algo lindo Va a ser algo maravilloso Y vamos a gozar Su presencia Así que Vamos y pasemos Un lindo momento con Dios Que el Señor los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!